Risto Mejide es una figura pública que durante los últimos años ha alcanzado fama en el mundo de la televisión gracias a su carácter seco y antipático y a su papel como jurado en diferentes concursos que han reforzado esta faceta suya. Aunque el 20 de mayo de 2017 Risto se casó con la influencer Laura Scanes, esta nueva etapa en su vida no ha supuesto un gran cambio en su faceta pública, dado que el presentador ha seguido mostrando su cara seria y apática. Sin embargo, este fin de semana los fans del matrimonio formado por Laura y Risto se han llevado una sorpresa al descubrir la tierna imagen que Laura ha publicado en una de sus historias de Instagram, donde Risto se muestra de lo más cariñoso junto a su hija Roma. Con esta imagen ha quedado demostrado que por mucho que Risto insista en continuar con su faceta seria y de pocos amigos, también tiene una parte tierna que su mujer ha conseguido mostrar.